Estimados colegas y amigos, en esta oportunidad quisiera hablarles sobre la importancia del convenio arbitral en contrataciones con el Estado. En la actualidad, la existencia de una cláusula arbitral en los contratos en donde interviene el Estado como parte, es resultado del estímulo generado por los inversionistas extranjeros en razón de la necesidad de incluir algún tipo de cláusula de conciliación o de arbitraje en los contratos que suscribían con el Estado. Ello producto a la búsqueda de optimizar los medios de solución de controversias que podrían presentarse durante el desarrollo de estos mismos. Ello nos hace reflexionar en torno a la evolución que experimentó y que aún experimenta el arbitraje en esta área en particular. Las dificultades que el desarrollo de este medio de solución de controversias ha venido superando poco a poco es gracias a la influencia de estos compromisos adquiridos a nivel internacional que generaron la necesidad de una mejor dinámica interna. El resultado de ello se ve reflejado en la actualidad con las cláusulas de convenio arbitral, las mismas que podremos encontrar de forma constante en los contratos con el Estado. Es que de cierta manera la ley de arbitraje pone al Estado y a las entidades en un plano de igualdad con las partes, justamente en virtud de dicho convenio arbitraje. En este punto creo importante señalar que uno de los aspectos que revolucionó la administración de justicia se encuentra reflejado en el artículo 41 de la antigua ley de contratación y adquisición del Estado, la ley 26850 del año 1998. La misma que estableció como cláusula obligatoria en los contratos de adquisición y contratación, la desolución de controversias indicando que de existir alguna discrepancia ya sea en la ejecución o en la interpretación de un contrato, esta sería definida ya sea mediante el proceso del procedimiento de conciliación o el de arbitraje.